El Foro Internacional por la Paz, o IFLAG por sus siglas en inglés, convocó a los centros educativos de la ciudad de Trujillo a participar en el concurso interescolar de coros denominado Voces de Amor y Paz, que busca fomentar la cultura de la paz en esta ciudad, que muestra altos índices de violencia social. Es así que nosotros ya tenemos ocho colegios inscritos, entre ellos está el Centro Viejo, que le llaman Pedro Emiureña, está el Colegio Modelo, tenemos ocho colegios que ya se han inscrito, y también las expectativas son grandes porque tenemos también muy buenos auspiciadores. El evento se realizará el 16 de noviembre en el Teatro del Colegio San Juan. Los primeros puestos accederán a importantes premios, informó la vocera de IFLAG. Este concurso de coros es precisamente para fomentar, como le decía, el arte y la cultura. Ellos van a tener que expresar una canción, si fuera inédita o si no también ya una canción que exista, pero relativa a la paz. Las inscripciones se pueden realizar en el teléfono del Foro Internacional por la Paz, 9496-72850. Mire, nuestra oficina queda en calle San Andrés, 338, Urbanización San Andrés. El local está ubicado en la parte inferior del restaurante Doña Chepita, allí también funciona la revista Amarte, y en ese lugar estamos nosotros ubicados y pueden ir e inscribirse hasta el día viernes. El mencionado organismo también realiza foros, congresos y talleres para promover la cultura de la paz a través del arte.